El presidente chileno Gabriel Boric en su cuenta de X posteó, El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas del proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. El gobernante uruguayo Luis Lacalle manifestó, Así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. El mandatario argentino Javier Milei se refirió en los siguientes términos. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, se mostró más cauto. Expresó lo siguiente. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Estados Unidos también se pronunció ante el triunfo de Maduro. El secretario de Estado Antony Blinken dijo, Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad o los votos del pueblo venezolano. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sentenció en su cuenta de X. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Y en esta misma corriente, el jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Novoa, también en su cuenta de X expuso. En toda la región hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Ese es el peligro de la dictadura. Y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones de venezolanos. Ecuador tuvo la oportunidad de impedir que los intereses de unos pocos se impongan ante la voluntad de millones. Venezuela se merece esa oportunidad. Por ello, he solicitado a nuestra canciller que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela, dijo el mandatario ecuatoriano. Javier Ceballos, Noticias 7